Música Aquí estoy, entre las sombras Hello, bienvenidos a CERATOLFANIMES Nos habíamos quedado en Hall of Miami La última vez cuando estaba muy parado, tranquilo de la vida Y había unos canas tocando la puerta Obviamente voy a hacer las voces Pero anoche estuve de fiesta con unos amigos Porque era mi cumpleaños y lo tuve que festejar Bueno, vamos a darle que hice acá No puede decir nada Esto me hace acordar a la escena La casa de Jacket Pero, a ver ¡Ni se te ocurra moverte! No hablo Hemos venido a detenerte Tienes que acompañarnos Me dice Vamos a llevarte a la comisaría ¿Entiendes lo que te digo? No hablo Perfecto Manos Contra la pared Me revisaron y todo Corte final O sea, cut Final No sé por qué llueve sangre Escena final Sabemos lo que has estado haciendo Y vas a pagarlo caro Estamos tomando declaración de la chica en este mismo momento Corte se pondrá en el camino para venir a buscarte Hasta entonces estarás aquí conmigo El vago tiene un pedo para 42 personas, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué lo has hecho Pero, ni siquiera tú lo sabes ¿No es así? Mírate, estás bien jotito Estás como una puta regadera ¿Verdad que sí? Si no, ¿por qué ibas a ir matando niños con una máscara de cerdo? Es El teléfono Deberías contestar Te lo oigo repetir No hay ningún teléfono Ni veo ningún tipo de teléfono Ni tampoco lo oigo ¿Vale? Es por tu imaginación ¿Me escuchas? ¿Qué mierda dice? Estás majara Estás puesto Eres un maniaco Y es muy pronto pagarás por tus crímenes El teléfono ¿Vas a colgarlo o no? ¿Vas a tomarlo o no? ¿O cogerlo o no? No tiene sentido hablar contigo, ¿verdad? Un minuto Vuelvamos No tiene sentido hablar contigo, ¿verdad? Bueno, o sea El flaco tiene un pedo para 42 personas Y no sé por qué mierda El tipo escucha un teléfono ¿Verdad? Bueno Un señor en cueros Man, en realidad Es mi hermano Ya sabes lo que tienes que hacer Ni siquiera estás mirando Es como siquiera que lo mates Es como si quisiera que lo quieras matar A ver ¡Eeeh! ¿Pasó eso? ¡Eeeh! Ahí está ¡Pow! Empezó Un minuto Que me acomodo Acá mi hermano ¿Puedo ir al hijo? Estoy acá con el hijo Acompañándome Vamos a ver si la cámara está bien corriendo Porque Más de mierda Tengo un pedo para 42 personas Vamos Hay un convicto rezando ahí Bueno, es cosa de la vida ¿Viste? Lo que pasa en la cárcel Te preguntás por qué mierda lo hiciste Después resulta que no sabes nada Ah, está, está en la mano ¡Hola! No me olviden Vamos por acá Mejor no Pará, pará Esto hay que hacerlo Hay que hacerlo con calma Uh, me pegó un tiro ¡Tapá! Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, o sea Está, 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 está Está jodido el tema Pero no es imposible Como todos los juegos de Miami Pau, pau Pau, pau Marco Pau Polo Vienen todos, vienen todos, vienen todos Soy inocente, soy inocente Casi lo había hecho Es una cosa bárbara Pero no se puede todo en la vida ¿Viste? Démole, démole Nanananananana Hola Adiós Pau Qué buena aquí está Me encanta la paga de la cabeza contra la pared Es algo tan placentero Hola, ¿cómo te va? Me encanta porque el tipo me quedó mirando como diciendo Hola Concha Mirá vos, boludo Estábamos bien, eh Hola Adiós Uno Dos Tres Soy re heavy Un grosso total Voy a escuchar esto Perdón, si grito así o hablo Rápido, 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 rápido Dame la destaca, joven Gracias Un solo tiro, eh Fue de pedo No me preguntes como lo hice porque no te voy a ver Voy a mostrar que estamos Corre mantecoso a re estupido Bueno, hay muchos canas, ¿no? No toné gente Que bien que estuvo Quédate aquí y no te pasará nada Voy a ver lo que está pasando No abras la puerta hasta que yo vuelva Pase lo que pase ¿Por qué disparé? No lo entiendo Bug del juego Bueno, aprovechemos el bug Ya que estamos Ahí viene corriendo otro Ahí más Qué grave Bueno, si alguien va con una gorra de SWAT Supuestamente debe ser un boss Ahí que viene esa vez Concha Lo maté No lo puedo querer Ponele Este vago está más puesta Reconta sacado Esta vez, chica Vení, flaca, vení Oh, un gordo Hijo de puta Hizo gasto una bala al pedo Vení, vení, vení No te vayas Forro, gastaste una bala al pedo Fue de curo, ¿eh? Te lo hizo, ¿no? Cinco balas Y ese vago cayó Por las dudas Mirá, no te lo puedo creer Qué groso Toma las llaves ¿Dónde están allá? Ah, las tenía el señor Bueno, vamos ¿Para que estamos? Ve por ella Me pego en el hombro Perfecto No soy tu novia Joder Au, au Au, au Au Corte No hay nada que repetir Ha salido perfecto Tanto en el buffet Buen trabajo, chicos Estuvieron espectaculares Y ya solo nos quedan un par de escenas Pero de ahí pasamos a la fase de edición Quiero comer algo, si queréis Mientras preparamos los decorados Eso y... Eso sí Quiero que dentro de 30 minutos Los quiero aquí dentro de 30 minutos, ¿no? El tipo es oro Ya le he cedido a Martin arriba ¿Martín? El fierro de verdad ¿Quién cambió el fierro? Un asesino cambió el fierro, no sé quién ¿Vos sabéis, Raleco? Que bueno, porque yo tomo cuenta B Porque me mataron 20 veces nomás No, me mataron Rizing Bueno, ese premio acababa Me impactó de las Magnum Una cosa bárbara Noviembre 5, 16, 19... Mira, la corte Veamos El acusado asegura que recibió órdenes de comité de sus asesinatos A través de mensajes que le dejaban en el contestador ¿Han hecho indagaciones al respecto? En efecto Bueno, podemos ver que el vago que está ahí sentado Es Jacket El del 1 ¿Y qué han averiguado? El contestador era acusado Estaba vacío No había ninguna cita dentro Hay una campera con sangre Y un montón de cosas ¿Y han hallado alguna prueba de que sustente esa alegación de llamadas amenazantes? No, señor Ninguna Muy bien, no hay más preguntas El vago que está ahí pelotudeando Haciendo eso con la bolita Es Jacket El del 1, ¿no? Dice que no han hallado pruebas físicas que respalden la alegación de mi cliente ¿Qué me dicen los registros de llamadas? No creo que suponga un problema para la policía que se dé esa información Claro que sí Investigamos las llamadas del acusado ¿Y había alguna llamada registrada que respalase la alegación de mi cliente? Es cierto que el acusado parece haber recibido llamadas de teléfono Que concuerdan con las fanjas horarias que él sugería, pero... ¿Y han conseguido arrastrar esas llamadas? Si es así, ¿de dónde procedían? Las llamadas procedían de un club nocturno El Golden Track Stop Mi cliente asegura haber sufrido extorsiones de la mafia rusa Para cometer los kimenes de lo que ahora se le acusa ¿Tiene la policía constancia de que existe algún vínculo entre ese club? ¿Y la mafia rusa que pudiera en efecto respaldar la alegación de mi cliente? Se trata de un local vinculado a varios crímenes mafiosos en el pasado, sí, pero... Eso es todo, gracias, no hay más preguntas Pura barba y ceja, viejo, mirá El testigo puede retirarse, se levanta la sesión Continuamos con la visita mañana a las 11 Entre tanto, el acusado permanecerá bajo custodia policial Y yo soy ese que está escribiendo, ¿no es cierto? Sí Ese jacket, a mí no me jodes Oh, un teléfono Pick up the phone Ha contactado con el departamento de policía de Miami en que puedo ayudarle Quise hablar con el detectivo, pardo Dígale que soy Evan Un momento, por favor ¿Qué quieres, Evan? Me pillas bastante liado Hola, Manny Estoy en el juicio investigando el maníaco de la máscara ¿Y a mí qué me cuentas de eso? Bueno, he salido a colación en el gol del truck stop Algo de que era un club de mafiosos ¿Qué? Quieres saber si conoces a alguien de allí con quien puedo hablar Algo de esta información privilegiada Sabes que no puedo hablar de esas cosas Oye, mira Estoy harta arriba ahora No me hagas con esas ¿Me debes una, recuerdas? Vale Me voy a la avenida 77 de noroeste Pregunta por Petrov Y diré que vas de mi parte No puedo prometerte que vayas a hablar Pero no conozco a nadie más No me vas a llamar mal curro, ¿vale? Se acabamos los favores Bueno, Evan Vamos Este se llama Evan Que quilombo que hay, mirá Están todos protestando Están todos protestando Los chicos con la mochila Este es el oso Esta es la chica Supuestamente Gorill Mira, Biker ¿Qué hace Biker? Buena, Tacho Era todo en la cabeza del vago Bueno, primero trago Ponele No puede pasar, señor Necesito una invitación para reentrar He venido a ver a Petrov Dígale que vengo de parte de Pardo No insista Si tienen una invitación Cerrá mejor que se pacha Porque son rusos, ¿viste? Ponele Bueno Uh Tome, tome Tome Uh Ay Se agarra la cabeza Ok Uno Dos Tres Repilación Ah, este es bueno, mirá No mata gente Asesino Hijo de puta Hijo de puta Bueno Socorro Que alguien pide una ambulancia Había un accidente ¿Hay alguien? No hay nadie Marco Bueno No se puede ¿Ves lo que pasa cuando tocas la puerta? Y Uno Dos Ocho Puto Vamos por acá Wee Uh Tome Tata 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 Ah, desamalas armas Que crack Esta es una policia, no? Lo que pasa es que en Miami se fue toda la mierda Lo quedo mirando y el vago ni me dispara Ay, se agarra mi vago en esa Parece un perrito Aaaaah, TUM Agarrar el fierro Que? Eso pasa una vez en la vida, bro La escopeta doble barretilla yobune Todo lo vio Ta, 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 hace... Yo me quedo en silencio Ah, me corto la garganta, perfecto Estos vago no se andan con joda Ese tampoco Viste cuando vas de 10 Y ese no lo ves por X razón Agarra el cuchillo y te fajo Así nomas Lo fue a agarrar, eh? Todos lo vieron Me agarra porque el flaco le saca el cargador Y me da punto por desarmar el arma Es como esa vez que cayó Una vez Cuando lo jugué en random a este fuego El vago había agarrado el arma todo Pero estaba descargada Y el tipo me miraba nada más Sin... Yo tengo que ccoo... Hola Hola Ah, bueno, ahí esta Vamos a hacer una cosa. Vamos a arredar toda la sala. Dios mío, Ivan. Me cago en vos. Bueno, entonces este no mata gente. Qué bien que estuvo, eh. Mirá. Bueno, le saca todo. No, no, no. Muy bien. Un paro de golf. O sea, el flaco está bien lo que hace porque no mata gente. No tienes que matar a todo el mundo. A ver si te vienen a linchar. Bueno. No, no me sale. Y sí, sí. Y yo también. Ah, le podés seguir pegando si querés. Flaco, estás adentro. Ahí se me vio. Hola. Chau. Tranquilización señores. Imbécil. Mirá, yo voy a desarmar a todo el mundo. Puto. Me pasó de culo fue. De ojete. Un ojete bárbaro. Mirá. Haga mi espada y me mata. Sí, me mata. ¿Por qué no quiero, boludo? Mirá cómo se retorce ese. Ah, mi cara. Mirá, esa también. Es una cosa. Bardo. ¿Qué? No había sangre. Porque le pegué en la jeta. No. No, me dejaste pensando, boludo. Hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿De qué lado, de qué está vos, chau? Tome. Vamo a ver con Petrov. Con Petrov. Hm. ¿Qué demonios, erres? Soy... ¿Es usted Petrov? Estoy escribiendo un libro sobre el manejo de la máscara El detective Pardo me dijo que podía hablar con usted de ello Eso te ha dicho Pardo Es amigo tuyo Así es No me buen amigo Por lo que veo Mirra, que mandarte aquí Ya, tiene toda la razón supongo Ese libro que estás escribiendo Debe ser muy importante para ti Te juegas la vida veniendo a hablar conmigo Los tienes bien puestos A ver, que quieras saber, tienes dos preguntas Y luego lágrate echando tus hostias Muy bien La policía dice que los asesinatos más mascarados Eran parte de una banda de justicieros ¿Comparte su opinión? No, no creo que fuesen una banda de justicieros Demasiado bien organizados Conocían nuestras ubicaciones exactas Y sabían cómo funcionábamos No sé si formaban parte de algo, perro Desde luego, no me debe No, una banda de justicieros, me cago en todos ¿Y por qué que aquí van a la mafia rusa en concreto? ¿Cuál era su objetivo? No tengo ni idea de cuál era su objetivo, perro Lograron destruir toda nuestra organización Y luego desaparecieron Sabían lo que hacían y parecían muy bien entrenados Capturamos un par de hechos vivos Y tratamos de hacerlos hablar Ni uno abrió el pico, ni media palabra Bueno, se acabaron las preguntas Desaparece mi vista Pero te voy a tirar eso en la cara Pedazo de forro Bueno Están todos rotos Ese se emburió ¡Paxi! ¡Wii! Ni, 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 ni Se más Bueno Pobre nada, ¿no? Menudo día ¿Qué? ¿Ha pasado algo? No, bueno, sí Ese tipo es petróleo No quería recibirme Me he jugado el pechejo tratando de entrar Al final fuiste No hubiese apostado por ello Dios, a veces me pregunto por qué sigo hablando contigo ¿Desde cuándo eres tan mamón? Oye, te dije que escribía sobre el mutilador de Miami Oye, me he jugado con mis redes sobre eso Un caso mucho más sofisticado, la verdad Que al señor tendría que hablar con la mafia La gente se habrá olvidado de todo Eso para cuando saques el libro Además te he invitado a birra, ¿no? Y tampoco te ha pasado nada, ¿verdad? Pues estamos en paz Gracias por la birra y todo eso Pero no me debes una Vale, vale Pero no diré que me estás jugando al culo Ya en el culo que te estoy dando pistas Estoy acabado Te despedirán por incompetencia O comportamiento indebido antes De hecho, me sorprende que aún no te echan a cargo Estoy cansado, vámonos de aquí, ¿de acuerdo? Sí, yo también debería irme a dormir ¿Te llevo? Prefiero jugarme en el bus Ah, este me sigue, mira vos No me muevan, cuídate Chau Bueno, no me deja vivir el baúl Entra, aparte, entra Le invito a la copa Es la mía, ¿no? Está todo roto Arre Está todo grilloso Miami Así que esta noche vamos a un lugar especial, ¿eh? Sí, mi amigo Jack me ha hablado de un sitio en la 184 del noroeste Una auténtica cloaca Un edificio ocupado por junkies y despojos humanos Un poco como esto, ¿no? Que te den mark En fin, que su hermana ha estado pasando tiempo con esa escoria Lleva semanas sin asombrar por casa Sin asomar por casa Así que quiere que se la devolvamos Y que le demos una lección a sus colegas Espera, ¿ahora hacemos visitas a domicilios o qué? No es lo que hicimos la última vez, precisamente No hay ninguna queja entonces No podemos potrechar las calles en busca de la galaña de ese tipo Acabaríamos entre rejas Ya, pero no me metí en esto para ir rescatando a mujeres y mierdas de esas No es lo mío, yo quiero acción Pues nada, ¿tienes una idea mejor? ¿O quieres que nos quedemos aquí discutiendo toda la noche? Yo paso a quedarme aquí Quiero moverme ya Vale, vale, yo también voy Pero si le pasa algo a la chica me le da con las manos, ¿vale? Bueno, vamos Cory Carajo Oh, que buen tema, boludo Lo tengo en mi celular aparte, como ringtone Cory, Tony, Cory, Tony, Cory, Tony, Cory Cory Tu voto hasta fuera de la ventana, boludo Bueno, Cory es una chica ruda Eso me gusta Eso es lo que me gusta de las chicas, queles son rudas Oh no, me dio mi ojo Agarra un fierro pere No, energía, que ahora sí A ver corazón agarra un fierro porque si no Tiene que dar cuetazo Tadadana Buena manera que me está haciendo bien No me han matado todavía Bueno, la idea no es hablar de man, ¿verdad? Porque si no te vas haciendo el canchel Te cagan a tiros, ¿entendés? La puta que te parió Mira también Yo le pego el arma y me ha matado O sea, eso es posta Es obvio, ¿no? Yo no quería hacer eso, ¿eh? Bueno, lo maté, me lo llevé conmigo Como dice el viejo dicho Wow Le rompe la cabeza a la flaca También la chabana se mete acá en este barro Oh, perfecto, mensaje ¿Quién podrá hacer hasta ahora? ¿Quién no escucha? ¿Quién teMS entre los boludos? La puta madre boludo ¡Muy Gris! ¡Parma! ¡Muy! ¡Qué onda Me quitaron, boludo. Mil veces. No fue todo tan rápido. Chau. ¿Está rico, cigarro? Venía haciendo todo este giro re loco, así. Y no me habían pegado. ¡Wiii! No sé, no voy a ver. Voy a agarrar el cuchillo. Vamos con el cuchillo. El cuchillo. Tú lo haces así. Y no te pega ninguno. Pega piña a la flaca, boludo. Es una chica ruda. De re. Último intento. Bueno, me hubiese dicho que había un vago con una escopita esperándome, boludo. Cosas de troz. No, no me hubiera. No, no me hubiera. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, tío, la flaca. Ay, no. No, no, no. Y no, no. Hijo de puta Dale corri vos puedes, confío en vos corazón Se la puse la otra Que grande No me habian matado, me cago en todo Y si, para que no le peguen un tiro Voy con esta arma El ejercito de un hombre O una chica en este caso Puta madre, como leerlo Me vio, me vio, me vio Me vio, me vio Yo puedo ensangrar TIRIRIRI 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 Atras Eh, tranquilidad, he venido a buscarte Tu hermano nos envía, no queremos hacerte daño ¿Mi hermano? ¿Nos habéis matado a todos mis amigos? Tenemos un coche esperando afuera, deja el arma, es hora de irnos Te dejaremos en casa de tu hermano Espera que vaya con ustedes ¿Estás mal de la cabeza? Habés asesinado a mi gente, no pienso acompañarnos Váyanse de aquí echando hostias Os juro que... Vale, como quieran, ya nos vamos Ya sé que me va a disparar uno Ya sé que me va a disparar uno Está bien, quedate acá Con toda la gente muerta Vamos Cory Camina corazón Me encanta la chica, veo, tiene una capacidad la flaca Si tuviese una novia así Si, si Si, si Si Porque se mueve más rápido Ve más Alex Alex Anash Anash Ah, porque el mundo tiene uno No, te lo puedes variar, te lo puedes 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 ¿Terminas? ¿Ya o qué? No es momento de andarse con gilipolle Si emparece un madero y nos pilla aquí Que cuidado Deja de dar por saco Es una mejor situación, ¿vale? Además, llevo semanas diciendo que te cargues la furgoneta Ya, porque no entiendo por qué es cosa mía No es mi furgoneta Ando y calla la puta boca Tú eres el único que no está currando todo el día Yo voy al taller de Andy, me debe una Vale, tú arranca el coche, ya me ocupo yo mañana, ¿vale? Perfecto, así me gusta Intenta arrancar y vámonos de aquí pitando Está, regula camineta Y yo me meto de nuevo Como es la cosa Está, el que tiene el número 2 El que es el vago Y el que tiene el número 1 es la chica Ok, vámonos de aquí ¿Por qué tiene la mochila? ¡Vamos a tocar moinses! ¡Vamos a tocar menos! Oh, soy un ruso Oh, vez eso its un gobierno Lómas aquí Mira el tiburón ¿Qué pasa? Parece un poco nervioso ¿Verdad, jefe? ¿Tienes algo que recibir? Dilo Mire, ya nos conocemos desde hace un tiempo Jefe, ha hecho mucho por mí La formalidad de Sobron Al grano Vale, quiero dejarlo Estoy mayor para esto Me estoy ablandando ¿Ablandado? ¿Ablandado de qué? Me gusta disparar a la gente Y jugarme pellejo Llevo un tiempo con la sensación de que me queda poco He tenido sueños ¿Con qué sueños, eh? Si quieres dejarlo, que así sea Pero antes Tienes que ocuparte de un asunto por mí, ¿de acuerdo? ¿Qué asunto? Nada del otro mundo Un desagüe del centro avenida 32 noroeste Ahora van con los colombianos Y ya no quieren darnos tajada Tranquilo, son machones de poca monta Narra que no pueda solucionar ¿Y con eso puedo dejarlo? Sí, aunque dejamos la puerta abierta Por si cambias algún día de opinión Como regalo de despedida Coge una muestra de nuestro nuevo producto A lo mejor estás de reza Ese nuevo estilo de vida Por retocarse de que yo Sí Mira, me quedé Mirá, mirá, te buroncito Todo así re loco Mirá Se mueve toda la cámara Mirá, mirá, te buroncito Compartilo con tus amigos Yo soy Seratul Entonces vos estás a las adunctorias No al alcohol, no a las drogas Y me voy a tomar una cocucha Ay, monstruo, re que borra es La línea es mi simulita Ah, entonces yo estoy sentado abajo ¿Te puedes hacer como las imágenes a que está toda la madominada así? ¿Para ponerla? Eh, no sé Porque estás mejorado Y te quiero la madominada ¿No? Buscar el vertibol ¿En dónde? El vertibol Ahí es para abajo No, ahí aparece todo ¿Más allá? No, ahí aparece todo No, ahí aparece todo